Hoy Delante de ti Postrado ante tu altar Te quiero adorar Quiero en tu presencia estar Tu majestad Poder contemplar Poder descansar En ti Sabiendo que estás Aquí Y hoy Y hoy Levanto Mis manos al cielo Mis rodillas caen Ante ti Exalto tu nombre Contemplo el misterio De tu amor Y mi voz te canta Mi alma te alaba Mi cuerpo te aclama A ti Señor Dios de victoria Dios de poder Te quiero adorar 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 Te quiero en tu presencia estar Tu majestad Poder contemplar Poder descansar Poder descansar Te quiero adorar 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 Y mi voz te canta Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi cuerpo te aclama Mi cuerpo te aclama Señor Señor Dios de victoria Dios de poder Te quiero adorar Te quiero adorar